La muerte de mi hermana lo desestabilizó, lo perdió, lo enfermó, lo transformó en otra persona. Antonio ya estaba muerto. ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada. Que me contengas, que me abraces. ¿No ves lo que acaba de pasar? ¿No te das cuenta? Perdóname. Perdóname. ¿Qué pasa, mi amor? Perdóname, perdóname. ¡Ey! Pedro. ¿Qué pasa? Antonio. ¿Qué pasa con Antonio? Se mató en un accidente. ¿Cómo que se mató a Antonio? ¿Puedes ser más claro que no te entiendo? Que ya está, que ya está. Conseguí todo. Ya está, se acabó. No, pará. Miguel, tranquilízate. ¿Qué? Conseguí la plata para la hipoteca. Ya está, la levantamos, mi amor. Se acabó todo este quilombo. ¿Pero de dónde la sacaste, Miguel? Pero la conseguí. Te dije que la conseguí. Bueno, ya está, ya la tengo. Mañana vamos los dos juntos, levantamos la hipoteca y listo, nos olvidamos de esto. Pero dale también. No te vas a meter algo raro, ¿no? Es mucha plata. Decime cómo y dónde la sacaste. ¿Podés confiar en mí? ¿Eh? La saqué por derecha la plata. ¿Eh? Te la empezaron acá. Andate, Lola, dale. Andá. Andá. Andá a casa. Tenés acá la plata. Decime que yo la llevo. No, estás loca. Andá. Andá para casa sola. Yo me quedo acá tranquilo con la plata. Dale, andá. Ponete, relájate. Relájate un poco. Tranquilízate. Vamos a casa después. Charlamos. ¿Eh? Comemos juntos. Se acabó este tema en la hipoteca de mierda. Ya está. Basta, basta, basta. Andá. Andá. Te amo. Todos quietos, todos quietos. Quédate quietos. Quédate quietos. Quédate quietos. Dame la guita. Flanco, dale, dale. Dame la guita. No me miré. No me miré. Dame la guita, cagón. Cagón, dame la guita. Callate la boca. No me miré. Flanco, no me miré. No miré. Carajo, no me miré. Dale, dale. Vamos, no me miré. ¡Mierda! Qué raro que Gatulo se fue sin avisar, ¿no? Ese tipo no es raro. Es loco. Loco, entre otras cosas más. Él no violó a esas chicas. El pueblo lo acusó injustamente. El juez lo dejó en libertad, pero no... No hizo nada. Es inocente. Qué suerte que se durmió, ¿no? No sé si es un buen momento para casarnos. ¿Cómo? No sé, me siento rara y... ¿Te vas a enojar? Sí, claro que me voy a enojar. Por supuesto que me voy a enojar. Pero no contigo. Con la vida, el destino. ¿Cómo es posible que ese huevón te siga cagando la vida, te siga arruinando la felicidad? No tiene nada que ver con vos. No dudo de lo que siento. Te amo. Nada más que me siento rara, ¿no? No le dije que tenía un hijo. Me siento muy mal por eso. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Mi amor, no tienes que darme explicaciones. Está bien, te entiendo. Está bien. Yo a ti te amo. No nos amamos. Sí. El casamiento es solo algo simbólico, un rito. Porque ya somos como marido y mujer. No, no, no dijiste nada. No, 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 no. Hasta que me insulten. Hola, perdón, ¿qué tal? No, no, ¿está bien? ¿Qué pasó? Nada, perdón. ¿Qué hacen acá? Díganme que son ustedes los que se quedan a vivir acá, por favor. Yo no entiendo. No le gusta la casa. No está linda. No, inhabitable. ¿Vas a poner tu onda, tu estilo? Sí, no hago milagros igual. Bueno, lo casaste a él. Milagros es eso. No, no, para, para. Paren con eso porque acá yo la salvé a ella, ¿está? Y vos la tenés que salvar a mi hermana. Me dijeron que está el sí o no. Sí, me dio el sí, pero ahora vamos a postergar un poquito el casamiento. ¿Por? No te metas, Lucas. Me meto porque es mi hermana. Bueno, justamente como es tu hermana, ella te va a decir. Yo me voy a hacer cargo de Ian. ¿La tía me quiere ayudar? No, gracias. Paso, no son mis fuertes los chicos. ¿Los chicos no? ¿Y cómo este hueón de aquí? Intento ganarme el cielo, por eso estoy con él. ¿Por qué no se juntan a hacer chistes? Sí, cuando quieras. Ningún problema. No, pero vos también, en serio. Yo me voy a dar una ducha. Ah, agua caliente, ¿no? Sí, sí, agua caliente. Ok, perfecto. Escúchame, vení por acá. ¿Qué? Esperame ahí que yo voy. Ay, no seas guaso, mirálo para que me estén. ¿Qué? Si te gusta, cuando estamos solo te gusta. ¿Qué? ¿Qué es Lucas? ¿Cómo? ¿Qué no te casás? ¿Qué es eso de que no te casás? ¿Vos pensás que yo tengo ganas de festejar en este momento? No, 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 pero es la persona que nos partió el medio. Partió el medio de esa familia. Bueno, pero es el padre de mi hijo, Lucas. Era. Pedrito. ¿Antonio estás vivo? Dame un abrazo, ven acá. ¿No puedo creerlo, Pedrito? Hola, fenómeno, hola. ¿Pero por qué dicen que estás muerto, querido? Porque sí, porque me quisieron matar y mejor que sigan pensando que estoy muerto. Hola, mi amor. No quiero interrumpirte. Te llamo para decirte una palabra nada más. ¿Y es? Bueno, sí, quiero casarme como vas. Teníme a ofrecer mi apoyo. Porque yo también soy madre y no creo que haya en el mundo dolor más grande que el que está sufriendo en este momento. Él era lo único que me quedaba. ¿Cuál sería mi situación legal que estás al tanto? No, la sentencia está suspendida por la noticia de tu muerte. Es muy raro todo esto. Sí, sí, es raro igual. Entonces mejor que hasta que no quede absuelto que no aparezca. Yo me caso. Ocúpate del resto. Hola. Amor. ¿Benicio sos vos? Amor. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien, vos? No, perfecto. Hermanos, pueden tomar así. Mercedes Tanat Leida. ¿Aceptas tu esposo, Abenicio Changwe? Gracias.